Lele, lelele, lelelelele, lelelelelele Lele, lelele, lelelelele, lelelelele En un vaso de licor se refleja su figura entre todas las demás Va siguiéndola en el mar, su fragancia ya ha invadido este lugar Y se olvida de esos besos que le hirieron, de las penas que crepan su corazón Mueve con sabor, tu cinturita bien suave, al ritmo del mar Siente como su castigador en mi sangre, al beber de bailar Mueve con sabor, tu cinturita bien suave, al ritmo del mar Siente como sube este calor en mi sangre, al beber de bailar Lele, lele, lelele, 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 lelele Lele, lele, lelele, 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 lelele Lele, lele, lelele, 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 lelele No le importa ya la gente, ni tampoco el que dirá Y se olvida de esos besos que le hirieron De las penas que te va a su corazón Me he conseguido tu cinturita bien suave, al ritmo del mar Sigue como su bestecado de mi sangre, al verte bailar Me he conseguido tu cinturita bien suave, al ritmo del mar Sigue como su bestecado de mi sangre, al verte bailar Mueve, 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 muevela Mueve Bueno, un pasito por la costa pacífica Mueve, 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 mueve Mueve, 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 mueve Mueve tu cinturita bien suave, al ritmo del currulo Sigue como su bestecado de mi sangre, con este nuevo tumbao Mueve, mueve, mueve tu cinturita bien suave, al ritmo del currulo Sigue como su bestecado de mi sangre, con este nuevo tumbao Mueve tu cinturita Ay, 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 ay ay, ay 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 ay, ay 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 Su cinturita bien suave